Bien amigos, y en esta entrevista deportiva nos acompaña Limari y el señor Rodríguez. Bienvenidos a hablarnos sobre el 5K de Jalluya y esto a beneficio de la beca Galdis Rodríguez. Cuéntame. Pues la beca Galdis Rodríguez es una institución sin fines de lucro. Nosotros ayudamos a estudiantes atletas, les pedimos los requisitos en términos académicos de promedio y lo que es la parte deportiva. Estamos haciendo este evento para recaudar fondos para la beca, es el próximo 17 de marzo, se llama Jalluya 5K a 5K Relay, pero vamos a tener categoría Melfi desde los 3 años, 3, 4, 5, 6, así que puede participar toda la familia. El 5K lo vamos a estar tirando a las 4 de la tarde, inmediatamente después el 5K Relay, que se compone de 5 atletas y al menos una fémina en el equipo. Hay clubes, empresas que se están retando unos a otros, así que los esperamos el próximo domingo 7 de marzo allá en Jalluya. Y para los amigos televidentes que no sepan, tu hermano Galdis Rodríguez es una excelente atleta y la idea y la iniciativa de la beca, ¿a qué viene? Para que los docentes se enteren de lo que le ha sucedido. Pues Galdis Rodríguez era un estudiante atleta promesa para 1987-88, hacía tiempo de unos 57, estando en la escuela superior. Él fue becado por la Universidad de Puerto Rico en Calley, con miras a tener un grado profesional y participar en la LAI, pero nos dejó antes de cumplir sus metas. Nosotros viendo la necesidad que hay de muchos clubes que a veces necesitan que esos atletas se mantengan motivados, que tengan sus asesores deportivos, pues nosotros creamos la institución para ver en qué medida nosotros podemos ayudar a esos atletas. Parte de esos atletas han recibido sus incentivos y para mencionarte, por ejemplo, la atleta Priscila Morales y Luis La Mensa han sido de nuestros becados. Ellos han tenido éxito en sus respectivas disciplinas y participaron de los centroamericanos representando a Puerto Rico y eso es un orgullo para nosotros, que fueron parte de nuestros becados. Así que queremos seguir ayudando este evento para seguir recaudando al fondo. Y nos hemos acercado a empresas e instituciones que nos están ayudando en esta misión y se lo agradecemos enormemente. Un dato sumamente importante que estuvimos hablando, Luis María, es sobre la necesidad que le gustaría a los demás municipios emular lo que ustedes están haciendo, porque este trabajo y estos beneficios que ustedes le están dando a estos atletas que posiblemente no tienen los recursos, y como mencionaste, Ricky, son atletas que ya nos han representado en eventos internacionales. Y lo más importante es que acabo de destacar que estos atletas son de Jaiuya. Claro, claro. Priscila y Luis son estudiantes atletas que comenzaron, dieron sus primeros pininos en Jaiuya y pues nos representaron ya para el 2018 en los centroamericanos y nada, estamos sumamente orgullosos de eso y lo que buscamos es levantar, ayudar, incentivar a estos atletas para que nos representen y lleguen alto. Y quería abundar, aparte de un chispito del evento, vamos a tener sorpresas, va a haber payasos para los niños, vamos a tener rifas para tu bolera, así que están todos invitados, los esperamos en Jaiuya. O sea, los felicito primeramente por esa iniciativa de, luego de un incidente triste, pues enfocarse y ayudar a estos jóvenes atletas en este crecimiento y lo otro es que van a haber entretenimiento, va a haber atletismo, va a haber música, va a haber fiestas y usted va a estar cooperando con una noble causa sobre estas becas a beneficio de Gary Rodríguez. Nuevamente, muchas gracias, los esperan ahí en Jaiuya. Este próximo domingo 17 de marzo nosotros vamos a una pausa aquí en Noticias 360 y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!